El Pretty Boy Maluma regresa a Ecuador con una gira que ha recorrido varios países de Latinoamérica y Estados Unidos. En este concierto que se realizará el 13 de agosto en Guayaquil, sus fanáticas podrán disfrutar todos los éxitos de Maluma, como su canción La Temperatura o su tema El Perdedor que lanzó en el 2015 y que obtuvo 268 millones de reproducciones en YouTube. Claro, sin dejar de mencionar uno de sus más grandes éxitos, Borró Cassette. Así que con todos sus éxitos, acompañados de un juego de luces de pantalla, baile y claro, sorpresas, es lo que el puerto principal podrá disfrutar en el concierto del Pretty Boy este 13 de agosto. Titi Aguilar, en corto.